Después, perdón, después de la reunión que tuvimos con el Ministro de Seguridad, realmente fue muy positivo. ¿Por qué digo positivo? Casualmente en el día de ayer, en el barrio Portal de Güemes, que es uno de los primeros barrios al ingresar por el portesuelo, en el barrio Portal de Güemes se realizó un operativo, un operativo policial, donde distintas divisiones de la policía de la provincia estuvieron en el lugar. Se realizó la formación en el playón deportivo de dicho barrio, en la cual un importante número de efectivos policiales.